Amigos de Tu Vía, esto les va a interesar a toda la familia en general, por supuesto. Nosotros siempre estamos pendientes de todos los programas de televisión y más que todo lo que les encanta a nuestros hijos. Y en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Andrea, quien nos va a comentar de algo muy importante, porque un programa muy reconocido internacionalmente llega aquí con todos sus personajes, con todo lo más importante. Bienvenida, Andreita. Muchísimas gracias, Matisita, por estar en tu programa. Obviamente venimos con una novedad interesantísima para los papás y todos los niños que esperan este espectáculo, Junior Express, en vivo en Bolivia por primera vez. Tenemos la dicha de tener este espectáculo de primer nivel en nuestra ciudad de Santa Cruz. Junior Express, coméntame, sabemos que es un programa muy reconocido en la televisión por cable. Exacto. Junior Express es un programa infantil dirigido al público infantil y es sobre un capitán, el capitán llamado Topa, un capitán muy aventurero, que a él le gusta viajar con toda su tripulación en este monoriel que se llama Junior Express. Ya. Y viaja de estación en estación en busca de, bueno, de la isla mágica y en específico del árbol abuelo. Entonces, él en cada episodio tiene una trama, una aventura, un nuevo reto y es muy divertidísimo este programa, muy esperado por los niños y por los papás. El programa se da en la tele en Disney Junior y es un programa al vivo y esta vez lo tendremos el recital, canciones, el teatro, toda una coordinación grande que tienen ellos y será en vivo aquí, lo tendremos en el salón, en la Feria Expo Cruz, en el salón Guarayo. El show durará aproximadamente una hora y media y las entradas ya las tenemos desde antes en el portal web superticket.bo y dos puntos físicos que serían hipermaxi y el tercer anillo y también en la avenida Monseñor, edificio Milenio. Coméntame la fecha. ¿Cuándo se va a realizar este gran, gran evento? Este gran, gran evento esperado lo vamos a tener el día 5 de mayo. 5 de mayo, ya estamos a horas de que se... Entonces, significa que todos tienen que correr ya en este momento para comprar sus entradas para que no se queden atrás. Exacto, no nos podemos perder esta grandísima oportunidad. Ellos vienen por primera vez a Santa Cruz a darnos un show de primera con muchas sorpresas diseñadas para nosotros. Entonces, los papás, los niños, todos tienen que darse cita al 5 de mayo y no perderse este show adquiriendo sus entradas previamente y las entradas las tenemos super económicas, ¿no? Por favor. Tenemos desde 200 bolivianos en el sector gol de 350 platinum, 500 diamantes y 700 bolivianos que no se pueden perder este espectáculo de primer nivel y los esperamos todos con la tripulación más aventurera, más dinámica y más sonriente que puedan jugar de dinero. Bueno, amigo, ya tenemos todas las informaciones. Vamos a seguir navegando con todo lo que hemos preparado para todos ustedes.